¡Muy buenos días para toda la audiencia de Telefuturo! Una vez más estamos con ustedes en Esto dice la Iglesia. Un gusto poder compartir con ustedes. Buen día Roque, ¿cómo estás? Buenos días Ignacio, buenos días a la teleaudiencia, que tengan ustedes realmente un muy lindo domingo y para comenzar el buen domingo, justamente ya están con los mates, ya sea en la casa, en el lugar de trabajo o desde donde sintonicen cualquiera de los canales de Telefuturo, les damos y les deseamos un feliz domingo. ¿De qué hablamos hoy Ignacio? Bueno, este mes la intención de la Conferencia Episcopal Paraguaya nos dice que es por la educación y salud de nuestro país, y para que sean promovidas y valoradas por las autoridades. Un poco esto es el deseo de la sed, la intención de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Hoy por eso tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la Coordinadora de la Pastoral de Misericordia de la Arquidiócesis de Asunción, Julia Álvarez. Buen día Julia, bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, mencionaste la intención de los obispos. Tengo la impresión de que también el Papa habla del tema de los enfermos o no es así. Yo me confundo todo con las intenciones, con este tema del... No es la que figura en la agenda, sino... Él pues tomó un video de... Y en este video, creo que es para el mes de julio, decía el tema de los enfermos. Aunque él pone el énfasis en la administración del sacramento de la unción de los enfermos. Es lo que yo vi en estos días en las redes sociales, ¿verdad? Si me puedes confirmar eso, Rocío o Belén, ¿verdad? Sí, es así. Así es. Justamente acá tengo el ordo de la conferencia episcopal, en donde nos dice que el mes de julio, justamente la intención es asignada por el Santo Padre a la apostolada de la oración del año 2024, es por el cuidado pastoral de los enfermos. Así dice un poco el deseo del Papa también. Y así como dijiste, rezar para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben, y eso sea querido, la fuerza del Señor, y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y esperanza. Y bueno, creo que no con eso tiene que ver la presencia de Julia hoy con nosotros. ¿En qué sentido? En que si vamos a ir viendo los sufrientes de nuestra sociedad, el tema de los adictos a las drogas, a los estupefacientos, como decía un diputado, estupefacientes. Entonces, una mamá le decía al Cardenal Martínez, mi hijo es un enfermo terminal. Se refería a un hijo adicto. Julia trabaja con esa gente. ¿Están así y la unción de los enfermos se puede considerar de otra manera, pero no necesariamente el sacramento en sí, pero de alguna manera son enfermos terminales a los que hay que cuidar muy de cerca, Julia? Sí, yo creo que sí, que dijiste muy acertadamente. El término más técnico es que es un trastorno, la adicción. Se llama trastorno por uso de sustancias y es un trastorno que es crónico. Así como la diabetes, como la hipertensión, la persona que sufre de este trastorno, de esta enfermedad, toda la vida va a estar acompañado, aunque pase por un proceso de recuperación y logre recuperarse, pero siempre va a estar la tentación, podemos decir nosotros, la tendencia, la posibilidad de una recaída. Lo que tratamos de hacer con las personas con adicción es que logren vivir el mayor tiempo posible en un estado de sobriedad y poder cuidar y mejorar su calidad de vida. Pero sí es una enfermedad que produce un trastorno que es crónico. Tenemos ahora en realidad en nuestro país también muchos jóvenes que han caído justamente en el consumo de las drogas. Entonces, ¿cómo empieza un joven a consumir droga? ¿Ustedes tienen también algún trabajo realizado al respecto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedan hacer los padres, por ejemplo, para que sus hijos no caigan también en las drogas? Mira, hay una cosa muy importante para considerar cuando abordamos a una persona con adicción, que es que detrás de toda adicción hay un sufrimiento. La persona con adicción es la primera persona que está sufriendo de esa condición o de esa situación que lo pone en ese lugar. Por supuesto que cuando tiene una familia que acompaña y que le quiere y que le quiere contener, la familia también sufre con él, a veces muchísimo. Nosotros trabajamos más que nada con personas en situación de mucha vulnerabilidad. La adicción la puede tener cualquier persona de cualquier estrato social, personas con dinero, personas que trabajan y que pueden tener una adicción y seguir sin embargo desenvolviéndose en la vida de manera aparentemente normal. Pero hay personas para las que la adicción es como la punta del iceberg. Detrás de esa adicción hay un montón de cosas que no se ven. Y hay personas que están en una situación de vulnerabilidad social tan grande que el problema en sí, nosotros siempre decimos, el problema no es la droga. El problema de esas personas con las que nosotros trabajamos es la calle, es que estuvieron en la cárcel y tienen antecedentes y no consiguen trabajo. Es la mirada de la sociedad, la mirada de los demás discriminatoria. A veces el miedo que la gente les tiene por el prejuicio de pensar que nos van a atacar o que nos van a robar. Es la dificultad, a veces no tienen documentos, es la dificultad de los vínculos que tienen con su familia. A veces se han roto de tal manera que terminan en la calle porque ya no pueden volver a su casa. Entonces, el tema de la sustancia es un tema más dentro de toda la cantidad y complejidad de problemas que vive esa persona. Más complicado de lo que habían pensado, ¿verdad? La adicción creo yo que no es una cuestión mera, si bien es un tema de salud, y siempre se dice es un tema de salud pública, pero no es solamente un problema de salud. No es solamente un problema de salud, afecta a todas las áreas de la vida de la persona. Por eso, nosotros desde Pastoral Misericordia creemos que el abordaje tiene que ser integral. A veces le tenés que acompañar al chico al médico, a veces le tenés que acompañar en su audiencia al juzgado porque no se anima, porque tiene miedo, porque no tiene un familiar que lo acompañe. A veces le tenés que acompañar a hacer su cédula, a veces le tenés que acompañar a hablar con su papá, con su mamá, o a ser un poco de mediador. Entonces, son diferentes las áreas de la vida que se ven trastocadas por la adicción y que hay que ir como ayudando a reconstruir. Dentro de eso, por supuesto, está el acompañamiento psicológico, muchas veces está el apoyo farmacológico cuando se puede, está en las cuestiones de salud física, ¿no? A veces hay muchas enfermedades derivadas del consumo, porque hay daños del cerebro y de los otros órganos. Pero es un combo de aspectos que hay que considerar e ir acompañando. Así mismo. Yo también estoy haciendo, diríamos, una de mis pastorales es acompañar justamente a la facenda, que tenemos facenda de mujeres en Ñimbui, donde están también las mujeres que han caído en las drogas también, ¿verdad? Y lo que siempre manifiestan estas chicas es que hay siempre problemas, dificultades en la casa. Normalmente, el mayor problema es eso, ¿verdad? Incluso me habían contado algunas que ya están por cumplir su proceso y me dicen, en la casa donde yo estoy viviendo, mi suegro, mi suegra, venden, inclusive mi pareja. Y yo me viajé ahí, por eso, esto que vos estabas diciendo, es que tiene que ser integral. O sea, también la familia tiene que involucrarse en este proceso, ¿verdad, Julia? Exactamente. Sí, también la familia, en la medida de lo posible, hay que tratar de ir involucrándonos en el proceso de acompañamiento, porque además hay que ir trabajando con la familia sobre cuál es la manera también de tratar a la persona con adicción. Es típico que un chico, por ejemplo, que está en consumo y por ahí tiene un mínimo gesto, un deseo, un interés de recuperarse, logra hacer algo bien y tiene una caída. Y vuelve a su casa y otra vez tomaste, ¿no? Otra vez te drogaste, otra vez. Entonces, esa frustración se le suma al dolor y a las frustraciones que trae. Entonces, esa actitud, en vez de ayudarlo, lo tira, digamos, más para abajo. Entonces, con la familia también hay que tratar, con la familia, con los amigos, con el entorno, ir trabajando la manera también de poder acompañar a la persona y siempre reforzar lo positivo, ¿no? Si logró un cambio, si va logrando algo en su proceso de mejora, quizás no se dejó de drogar, pero capaz está drogando menos o solamente los fines de semana, o ha logrado algún avance en el ámbito laboral o retomó el estudio. Entonces, siempre como reforzar el aspecto positivo, los logros que esta persona va teniendo. Pero el tema más serio acá es... O sea, el tema serio acá no es el más serio, ¿verdad? Es lo que decía Ignacio, Julia, que terminó un proceso en la facenda o un tratamiento ambulatorio, más cuando es internado, ¿verdad? Y supongamos que en el Centro Nacional de Adicciones y Compañía siguió su desintoxicación. Después sale y se va en su ambiente y es su propia familia la que está traficando o consume. Entonces, ¿qué le queda? ¿A dónde va? ¿Tiene algún tipo de contención, un lugar donde recurrir? Ese es el tema. Es decir, después de limpiarlo, entre comillas, de desintoxicarlo, se acostumbra a una determinada... ¿Dónde va cuando termina esa contención? Pero para que puedas desarrollar ese aspecto, te damos más tiempo y ahí Ignacio nos va a dar las indicaciones, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces ahora tenemos una pausa y volvemos con ustedes. Y estamos nuevamente con todos ustedes en Esto dice la Iglesia. Hoy con una invitada muy especial tenemos a Julia Álvarez. Ella es la coordinadora de la Pastoral Misericordia de la Arquidiócesis de Asunción. Estamos hablando de este tema tan importante y tan actual también para todos nosotros que es la drogadicción, ¿verdad? Y tenemos esta experiencia también en nuestra sociedad. Estaba viendo uno de los informes que había dado la policía de que la mayoría de esta gente que están, por ejemplo, robando, asaltando, la mayoría están involucrados en las drogas también. Creo que es un aspecto también muy importante a considerar, Julia. Yo estoy totalmente convencida de que si en nuestros países, no digo en nuestros países porque en Argentina lo mismo, yo soy de allá, si abordáramos con seriedad el tema del consumo, si ayudáramos realmente a las personas en adicción a poder recuperarse, disminuiría mucho el delito. Porque muchas personas, no solo los delitos relacionados directamente con las drogas, como el tráfico, sino muchas personas en consumo terminan robando, terminan incluso cometiendo actos que quizá no son delitos, pero que les lastiman y que son indignos para las mismas personas, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? por la necesidad esta de consumir. En realidad, la adicción le quita casi toda la libertad a la persona. Yo solía, me cupo en dar como una reflexión un tiempo a la gente de la vida religiosa. Y estaba mencionando que los fundadores de las congregaciones, de estas congregaciones más antiguas y tradicionales, ¿a qué quisieron responder con su carisma en aquella época? Responder a los más pobres y abandonados y descartados de la sociedad del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿verdad? Ni se imaginaban lo que son los pobres y descartados del siglo XXI, ¿verdad? Y les decía yo a los, primero a los superiores generales, porque me dieron el privilegio de hablarle a los superiores generales en Roma en el 2012, y después a una congregación en particular que hizo una reflexión y un capítulo acá en Paraguay, que si los fundadores de esas congregaciones estuvieran hoy y fundaran una congregación para el servicio de los más pobres, los más pobres entre los más pobres hoy son los adictos. Porque supongamos el indígena, el campesino, incluso las personas con discapacidad, salvo que sea una discapacidad muy severa, todavía tienen ese espacio de libertad interna, todavía tienen voluntad propia, que ya no es el caso de los adictos. Entonces, cuando consumen y esa necesidad de consumir los anula totalmente, incluida en su libertad y en su voluntad, Julián. Sí, yo tengo la experiencia de venir en mi formación personal y religiosa, soy de carisma orionita, de Don Orione, vos nombraste a las personas con discapacidad, y yo soy una convencida de que la gran pobreza de hoy es esta que decís, la persona con adicción, la persona que está en situación de calle, la persona que está preso. Y si lo miro también desde el Evangelio, digo, bueno, son los leprosos de hoy en día, aquellos a los que nadie se les quiere acercar, aquellos que son rechazados muchas veces dentro de nuestras mismas, tanto instituciones del Estado, dentro de la misma iglesia, de otras iglesias. Para mí es un desafío grande de nuestra parte poder abordar, poder acompañar la realidad de estas personas, porque realmente yo lo hago con mucho convencimiento, cada vez que los miro, que les damos, tenemos un espacio que ahora voy a comentar desde el arquidiócesis, donde estamos acompañando personas en situación de calle y con adicción, y cada vez que los atendemos, que les damos de comer, que les damos ropa, que les damos un espacio para descansar, es al mismo Jesús, al que estamos recibiendo y al que estamos atendiendo, que realmente está presente en los más rotos, en los más frágiles de nuestra sociedad hoy. A veces los padres, por ejemplo, no se dan cuenta de que sus hijos están metidos en las drogas, ¿verdad? Ya cuando ya no pueden más, es que los hijos normalmente le cuentan a sus padres o les cuentan a otras personas. ¿Cómo puede hacer papá, mamá, para poder detectar, por ejemplo, cuando sus hijos ya se están metiendo, por ejemplo, en las drogas, cuando están consumiendo? ¿Hay alguna forma de detectar eso, Julia? Yo creo que prestandoles mucha atención, siempre como todo, estar muy abiertos al diálogo, poder escucharles, y después prestar atención a los cambios, a los cambios de comportamiento. Bueno, hay cuestiones que son propias de la edad, ¿no? Un chico en la adolescencia, por ahí, es normal que tenga así un arranque de rebeldía o de cambio de humor, ¿no? Pero cuando es muy notorio, cuando ha cambiado de amistades, ¿no? Pero sobre todo poder estar muy abiertos al diálogo para que el mismo joven pueda en algún momento abrirse y contarle la verdad. Después también algunas cuestiones que están muy naturalizadas en nuestra sociedad y que hay que poner el ojo ahí, ¿no? Por ejemplo, en el consumo de alcohol. El consumo de alcohol para el cerebro de una persona que está en desarrollo, que está en crecimiento, es dañino. Y nosotros muchas veces naturalizamos que los chicos 14, 15 años en la fiesta y que consuman y que tomen, y que tomen de más, ¿no? Y realmente afecta el desarrollo del cerebro de esa persona. El alcohol también es una droga. Es una droga legal, como el cigarrillo o como los medicamentos, pero es una droga. A mí me sorprende mucho, yo trabajo mucho con personas de la zona de la chacarita, del bañado, y me sorprende mucho el daño que hacen algunas drogas que son legales, ¿no? Como los medicamentos controlados, el disonilán. Es impresionante. Es impresionante el daño que hacen en los jóvenes. Diría que está ahí el crack, como lo más dañino, así lo veo yo, ¿no? Y después este psicofármaco, ¿no? Que a veces mezclado con alcohol o incluso solo en dosis muy elevadas genera que vayan, que salgan a robar, que no controlen sus impulsos, después no se acuerdan bien lo que hicieron. Entonces hay que estar muy atentos a lo que les pasa y a lo que sienten los jóvenes. Y también tratar de estar los padres escuchándolos, conocer a sus hijos, que les puedan contar lo que hacen, si se enamoraron, si... Que pueda haber diálogo en la casa, porque la adicción suele aparecer de la mano de esto de no poder decir algo. Generalmente, vos me preguntaste hoy más temprano cómo empieza una persona a consumir. Bueno, generalmente tiene algo ahí guardado, atragantado, que no puede decir. En el caso de las mujeres es muy común que haya situaciones traumáticas detrás del consumo. Por eso quizás en la facenda de Ñambú escuchaste mucho esto, porque es más común o es muy común en el caso de las chicas. Pero en los varones también se puede dar. Entonces en la familia poder escuchar a los hijos, poder estar atentos, que haya la confianza como para que los hijos puedan ir a la casa y decir mamá me pasó esto, o estoy mal por tal cosa, o en el colegio la estoy pasando mal, o me hacen bullying, qué sé yo. Las situaciones que puedan suceder, que le generen un sufrimiento a los chicos, lo ideal es que lo puedan conversar con la familia. Y si la familia en algún momento no lo puede abordar por alguna situación o porque no se consideran, consideran que el tema es muy complicado, que lo sobrepasa, bueno, poder derivarles a algún profesional o a alguien que les haga acompañamiento espiritual. Pero buscar siempre que los jóvenes tengan alguien con quien poder hablar libremente. Yo tengo un amigo que tiene un hijo adicto. Ahora cumplió ya 18 años. Y el sufrimiento es terrible. No saben qué hacer con él. Y él los manipula también. Y yo lo que le suelo decir a este amigo, no sé si estoy en lo correcto, no, no, es mi área, desconozco cómo opera el tema, pero sí en cuestiones tan sencillas, familiares que yo tuve, y me di cuenta que estaba fallando en una cosa, frente a una situación de aprendizaje de un miembro de mi familia, y hasta que descartamos todo lo biológico, era un tema psicológico. Fuimos a la psicóloga y nos mostró que ahí había una serie de relaciones que había que corregir, ¿verdad? Entonces, si eso es así en un tema tan aparentemente sencillo, qué complejo es tratar en una familia un tema de adicciones. Es decir, yo no creo que sea un tema que pueda resolverlo el papá o los padres o el adicto. Necesitan ayuda externa. ¿Tenemos esa ayuda externa en la iglesia y fuera de la iglesia? Ese es el tema, Julia. Necesitan ayuda y necesita toda la familia, porque muchas veces, por más que cueste reconocerlo o aceptarlo, muchas veces la persona que desarrolla una adicción en la familia es como el que está mostrando el síntoma, ¿no? Pero a veces hay cuestión en la manera de vincularse, en las pautas como esa persona ha sido criado, en la manera de poner límites o de no ponerlos a veces, ¿no? Hay cuestiones que a veces es importante que una persona de afuera empiece a acompañar, a mirar y a ayudar a reconstruir, ¿no? No quiero decir con esto que sea la familia la culpable de la adicción del chico. No, ¿verdad? Pero muchas veces es un problema de toda la familia. Toda la familia tiene que hacerse cargo. Tenemos un problema, ¿no? Que hoy está manifestando este hijo o este hermano. No, pero es importante que toda la familia se deje acompañar. Y en la iglesia tenemos en este momento, al menos desde la Pastoral Misericordia, este espacio que les comentaba, en el que acompañamos a personas en situación de calle y con adicción, como una manera también de dar respuesta hoy, como iglesia, a la gran pobreza que vemos, a esta nueva pobreza. Y también como una manera de dar respuesta a esto que decías hace un rato, de que la persona que pasa por un proceso de internación, cuando vuelve a su casa, ¿no? Falta algo ahí en... Como un paso intermedio, ¿no? Sale de la internación donde no se droga, porque no hay droga, porque está cuidado, porque tiene una estructura, un programa para seguir, y vuelve a la casa, donde está la misma situación, en la casa o en el barrio, en los amigos, la misma situación que fue caldo de cultivo para que esa adicción se fuera desarrollando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el medio? ¿Cómo acompañamos? ¿Y cómo acompañamos también a la persona que no puede ingresar a un tratamiento porque no lo puede pagar, porque no hay la cantidad suficiente de comunidades terapéuticas gratuitas, como para la cantidad de personas sin recursos que tienen adicción, ¿no? Entonces, es por esto que nosotros tomando el modelo de los hogares de Cristo, de Argentina, que yo conozco de cuando estaba allá, y que es un modelo muy acompañado por el Papa Francisco, o sea, por el Monseñor Bergoglio, ¿no? Fue el que lo comenzó a acompañar, a empujar cuando era arzobispo de Buenos Aires. Es un dispositivo de atención comunitaria, o de acompañamiento comunitario para personas con adicción en el mismo lugar, ¿no? En vez de sacarle a la persona y llevarla en otro lugar apartado para que se recupere y después volverla a traer, se van buscando respuestas, como iglesia, porque es una respuesta pastoral, para acompañar la vida de esta persona en ese lugar donde está. A veces la persona pide también alejarse un poco, internarse unos meses y después volver, pero está esta instancia de acompañamiento en el lugar. Entonces, ahí tenemos comedor, tenemos una psicóloga consejera en adicciones que acompaña y que escucha y hace tratamiento psicológico, tenemos un espacio para descansar, tenemos servicios de duchas, y sobre todo vamos creando como este ambiente de familia, que es la gran carencia que tienen muchos de estos chicos. Muy bien, se nos fue el tiempo. Agradecemos a Julia Álvarez su presencia hoy con nosotros y queremos saludar especialmente a toda la gente de Yaguarón. Mañana va a ser el día de San Buenaventura. Entonces, nuestro saludo también para todos ellos y agradecerles por la compañía que nos han hecho en este domingo. Hasta el próximo domingo, en esto dice la iglesia.